La señora Natalia Oreiro Duerme, dejándolo todo por mis fantasías Soy del río de la plata, corazón latino, soy bien candombera Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños puestas no tengo fronteras Soy del río de la plata, que viva el candombre de sangre caliente Rigo, que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Las lágrimas de mis ojos se fueron yendo, olé Por tantos caminos que sin darme cuenta casi tocó el cielo Oh, yo le canto al mundo con toda la fuerza que llevo aquí dentro Que vale la pena luchar por un sueño Soy del río de la plata, corazón latino, soy bien candombera Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños puestas no tengo fronteras Soy del río de la plata, que viva el candombre de sangre caliente Ritmo, que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente ¡Eje! ¡Vá, monetaria! ¡No es, Tinelli! Cumplir un sueño te puede cambiar la vida Crecí buscando mi suerte, soñando despierta y deshojando heridas Hoy sé que aunque fui tan lejos buscando un destino Soy siempre la misma que llevó en el alma mi tierra querida Soy del río de la flada, corazón latido, soy bien candompera Llego siempre una sonrisa, con mi sueño a cuestas no tengo fronteras Soy del río de la flada, que viva el candombe de sangre caliente Brindo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Soy del río de la flada, corazón latido, soy bien candompera Llego siempre una sonrisa, con mi sueño a cuestas no tengo fronteras Soy del río de la flada, que viva el candombe de sangre caliente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente ¡Eche! 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 La presentación aquí en el show de Nathalie Oreiro